¿Listos para estudiar español? Let's learn Spanish! El día de hoy vamos a estudiar un verbo muy importante en español. Es el verbo caminar. En inglés significa to walk. Vamos a ver cómo se conjuga. Yo camino. Tú caminas. Él o ella camina. Nosotros o nosotras caminamos. Ustedes caminan. Ellos o ellas caminan. Vamos a practicar este verbo con algunos ejemplos. ¿Listo? Todos los días camino cinco kilómetros de mi casa al trabajo. Mi amiga siempre camina rápido porque es ansiosa. ¿Quieres salir a caminar? Durante las vacaciones caminamos mucho en la playa. Caminar con velocidad es un buen ejercicio. Ahora lo tienes. Por favor, practica este verbo en ejemplos de tu vida diaria. Y nos vemos en el próximo video de Let's Learn Spanish. ¡Hasta la próxima!